En este vídeo vamos a ver tres juegos play to earn NFT desarrollados en la blockchain que puedes jugar totalmente gratis sin inversión. Vas a poder ganar criptomonedas y NFTs por jugar y divertirte. Ya sabéis que en el canal he traído muchos top de juegos NFTs. He enseñado juegos para móvil, para Android, para iOS que podrás jugar totalmente gratis y ganar. He enseñado algunos otros que son juegos sobre todo para ordenador totalmente gratis también sin inversión. Vas a poder jugar y ganar y también tendréis un top más extendido explicando los mejores juegos gratuitos desarrollados en la blockchain y con NFTs. Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal de CS Cripto. Soy Carlos y estamos en un nuevo vídeo de juegos NFTs. En esta ocasión os voy a presentar tres juegos NFTs. Ya sabéis que todos los vídeos que yo hago no son consejo de inversión. Solo traigo mi opinión, toda la investigación que he hecho para que vosotros mismos sacáis vuestras propias conclusiones. Ya sabéis que tenéis los vídeos anteriores para ver otros juegos distintos, otros top que os recomiendo que veáis. Como si jugáis en ordenador o en vuestro dispositivo móvil como Android o iOS. Podéis echarle un vistazo que son totalmente gratis. Estos son los tres juegos que propongo un reto que me dejéis vosotros mismos en los comentarios. ¿Cuál de estos tres juegos gratis sin inversión queréis que juegue durante 30 días para ver lo que gano y lo que consigo sin invertir nada de dinero? Estos tres juegos se puede ganar sin invertir así que lo puedo demostrar. Así que déjame en los comentarios cuál quieres que juegue durante 30 días y lo traiga al canal. Si queréis que haga más top de estos juegos, pues déjame en los comentarios. También me interesaría saber qué tipo de juego te gusta más. Estilo shooter, estilo MMO, de estrategia. Porque quiero hacer un top de juegos blockchain, NFT, que estén centrados en shooter, por ejemplo. Por ejemplo, traeré cinco juegos solo de shooter que sean NFT desarrollados en la blockchain, que sean play to earn, ya sean gratuitos o con inversión. Os traeré un poco de todo. Así que me interesaría qué modo de juego, qué estilo de juego te gusta más a ti para jugar, para hacer un top de estos juegos play to earn. Que te van a permitir jugar, divertirte a la vez que puedes ganar dinero y que tus activos sean de tu propiedad. Tus skins, tus armas, tus cartas, todo eso sea de tu propiedad y puedas luego intercambiar cuando no te interese el juego o quieras conseguir algunos objetos para ese juego mejores. Vamos a empezar con el número uno. Este es un juego que lleva bastante tiempo en desarrollo. Podéis jugar, tiene bastantes modos de juego, de disparos, de plataformas, en comunidad, con tus amigos y que se están uniendo a empresas muy importantes. Si queréis que haga un vídeo explicando cómo puedes ganar dinero con este juego, déjamelo en los comentarios también. Porque te puedo enseñar una forma de ganar NFTs gratis en este juego. Todos los muñecos son NFTs que vas a poder vender e intercambiar. Puedes empezar a jugar totalmente gratis. No necesitas invertir, tiene su propia plataforma y encontrarás juegos muy divertidos. Son muchos mundos por explorar. Tendréis muchos modos de juegos distintos. Puedes jugar con tus amigos. Puedes intentar conseguir el mejor NFT. Es un juego que podéis pasar muchas horas jugando y podéis conseguir algo de dinero, ya sea en criptos o con NFTs. Y que yo recomiendo que empecéis a probar y a jugar de una forma totalmente gratis sin inversión. Yo personalmente ya he empezado a jugar, así que si queréis que este sea uno de los juegos que juegue durante 30 días y traiga los resultados, dejádmelo saber en los comentarios. Y con este pasamos al número 2. Este juego también lo he traído al canal, lo he analizado por completo. La forma es de ganar. Es un juego totalmente gratis, sin inversión. Podéis jugar, es un juego de cartas y que podréis conseguir distintos NFTs, que son cartas, luego venderlos. También podéis conseguir su propio token, que es GOTS. Y si os molan los juegos de cartas, ya sabéis que si inviertes vas a poder conseguir cartas mejores. Pero no quiere decir que con esto vayas a ganar. Depende mucho si sabes jugar a este modo de juegos, leer bien las estrategias, las cartas que te salen. Y este también es un juego que he empezado a jugar, llevo bastante tiempo jugando y que es muy interesante y muy entretenido. Los creadores de este juego son algunos que participaron en crear las cartas de Magi. Un juego de cartas que conoceréis mucha gente, que se coleccionan sus cartas y se sigue jugando a día de hoy. Pues este estaría en formato digital y es muy entretenido. Si queréis que juegue durante 30 días a este juego para ver lo que ganamos sin inversión, sin gastar nada de dinero, puedes dejarme en los comentarios y así lo haré. En el vídeo que te he mencionado lo explico todo, pero este tiene su propia plataforma también. Lleva bastante tiempo desarrollándose, han mejorado mucho, han pasado muchas temporadas. Así que puedes empezar a jugar ya si te gusta este modo de juegos de cartas. En mi opinión está muy bien, lo están haciendo todo muy bien con su token, con los NFTs, con las cartas, las temporadas. Va a haber campeonatos también y es muy interesante. Como el anterior, puedes jugar con amigos, también hacer competiciones y conseguir NFTs. Son los dos muy distintos y el que traigo ahora también. El siguiente sería Crazy Defense Heroes. Un juego que he traído al canal, también lo podéis ver en mi canal de YouTube. Lo he explicado por completo, si queréis que juegue también durante 30 días para que veáis todo lo que se puede ganar de forma gratis, sin inversión. Este es un juego de dispositivos móviles, tanto Android como iOS podrás empezar a jugar. Tendrás que defender las torres, hay muchísimos, muchísimos niveles. Hay competiciones, hay clan también. Y es un juego muy entretenido para dispositivos móviles. Los anteriores eran todos en ordenador, tanto como Windows como Mac. Este por lo contrario solo está para dispositivos móviles. Podrás empezar a jugar totalmente gratis, conseguir su token y quieren implementar los NFTs en sus cartas. Las cartas son lo que vas invocando, torres o héroes para defender ese nivel. Tendrás que intentar conseguir las tres estrellas. Este es un juego que también he jugado en dispositivo móvil bastante. Así que si queréis que pruebe alguno de estos tres juegos NFT totalmente gratis, sin inversión, podéis dejarme en los comentarios cuál preferís para que veáis que estos tres juegos se puede ganar dinero sin inversión totalmente gratis. Puedes ganar NFTs, dinero o criptomonedas. Ya sabéis que me interesa mucho tu opinión. Puedes participar en los comentarios para saber qué vídeos te interesaría más. Espero que te haya gustado estos tres juegos. Recordad que tenéis tres vídeos en la descripción con distintos juegos NFT para Android y para iOS, para dispositivos móviles en general. Traigo seis juegos en ese vídeo que podrás ganar dinero. Tenéis otro para ordenador, que tendréis otros cinco juegos ahí distintos, que podrás jugar gratis sin inversión. Y en el otro vídeo también tenéis algunas mezclas de juegos para móvil y para ordenador, pero bien explicado cada uno. Os recomiendo que lo veáis, que me dejéis vuestras opiniones también, para saber qué vídeos y qué juegos os gustan más para traer más contenido y resolver las dudas que tengáis. Ya sabéis que podéis dejar un like, podéis suscribirte y activar la campanita para que te notifiques sobre nuevos vídeos. Espero que te haya gustado y ayudado este vídeo. Te dejo alguno más por aquí que puedes seguir viendo. Muchas gracias por estar por aquí y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego!